Bueno, nos volvemos internacionales. Como dijimos, tenemos en línea un amigo de la casa, Juan Bataleme, secretario académico de CARI. Hola Juan, Nico, Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Buen orden. Un gusto hablar con vos, como siempre. Lo mismo, digo. Che, veo acá lo de cómo nunca charlamos que estuviste en Singularity. Ahí tenemos que hablar de eso después, largo y tendido. Eso nunca, cuando gustes, en el 2018 estuviste en Singularity viendo cómo estaban impactando los cambios tecnológicos en el plano internacional. Ah, nos vamos a tomar una cervecita sobre eso y lo vamos a charlar en el aire también. Cómo no, cómo no, será un placer. Che, Juan, están pasando varias cosas sobre las que queremos tu parecer, vos elegirás. Pero, bueno, el viaje de Massa y Máximo Kirchner a China, ¿eso qué es? ¿Necesidad económica o habla de algún tipo de alineamiento geostratégico también? Necesidad económica que puede llegar a venir con un alineamiento geostratégico. Recordemos que el primer SWAT vino con el regalito de lo que es la estación espacial, más allá de cómo lo querramos presentar hoy. Hoy la estación espacial de la Argentina que tiene con China es un foco de tensión con los Estados Unidos. Entonces, de vuelta, siempre que nosotros vamos a realizar algún tipo de acción, tenemos que tener presentes estas cuestiones. Una de esas cuestiones es que China, digamos, tenemos una larga tradición, nos ha ayudado, China nos ha dado el SWAT, pero no fue algo gratuito, por así decirlo, ni algo que se expresa en términos de solidaridad internacional, sino que son negocios. Si a China le conviene, dará plata. Si a China no le conviene, no dará plata, considerando que estamos en una situación de que en seis meses este gobierno puede continuar como puede también cambiar, ¿no? No quiero decir que va a cambiar, ni me quiero sumar a esa dinámica. Lo lógico es que por la situación económica cambie, lo que puede pasar también es que no cambie, ¿no? Qué interesante esto que traes, Juan, porque en definitiva puede quedar atado un compromiso que al próximo gobierno le puede ser carísimo desatar. No carísimo en términos económicos, carísimo en términos de dejar plantada una potencia como China. Totalmente, totalmente. Que ya no se pudo hacer en su momento, que ya no se pudo hacer porque en su momento lo que sucedió fue básicamente una situación que nos dejó en una situación muy complicada que el gobierno de Macri no pudo cambiar, que fue la decisión política específica de no sacar lo que llamábamos la base china, ¿no? Claro. ¿Qué cosa es la base china? ¿Qué sabés qué es? Porque hay como mucho misterio y eso genera... Este, no. El misterio oficialmente es una estación de rastreo espacial. Punto. Hasta ahí llega la comunicación oficial. Después hay muchísimas conjeturas. Si uno mira la dinámica propia de los Estados Unidos, los Estados Unidos te dicen que es una base de rastreo satelital vinculada directamente al ejército de China y en esa dinámica entran los juegos de percepción, en la manipulación política y obviamente, entre comillas, lo que es lógico que sucede en política internacional es que el más poderoso siempre te va a terminar diciendo qué es lo que le parece, qué le parece que es, qué no es. ¿Qué piola eso, Juan? Porque aún cuando fuese cartón pintado es un elemento súper urticante en favor de China. Exacto. ¿No? Claro. Exacto. Ese es el punto. Es un elemento súper urticante a favor de China. Entonces, o sea, súper urticante a favor de China que pone condicionamientos a la política argentina, cada vez que Estados Unidos se sienta a hablar con los Estados Unidos. Obviamente que en la dinámica nacional, en esta idea de que no me explote, que no nos explote a nosotros, porque en definitiva, digamos, es lo que siempre se dice, Máximo Kirchner, el futuro candidato a presidente, Guado de Pedro, todos son parte de este mismo gobierno. El ministro del Interior no puede decir, yo no fui, yo no sé, etc. Más allá de que va a haber un núcleo duro de gente que los va a votar, pase lo que pase, explote la Argentina, la teoría de la conspiración va a estar al día, y les va a permitir decir, entre otras cuestiones, lo que quieran decir, fueron los americanos, fue la derecha, fue Nico Jacói, a todos los efectos. Tampoco, vos fijate las consecuencias que tuvo para el radicalismo en el 2001. Y no pensar que una explosión no va a tener consecuencias para el peronismo, creo que no es lo más... Mirá que interesante, sí, 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 sí. Ahora, respecto de esto que estamos diciendo de China, Juan, se suma, me parece otra cosa, que es las simpatías, si querés, ¿no? Porque ciertamente, no sabemos más a que hasta ahora te decían, es el elemento pro-norteamericano del gobierno, Máximo Kirchner, ni te cuento su pariente Baca Narvaja, son ciertamente pro-China, ¿no? O pro-cualquier cosa que no sea norteamericana. Son actores comprometidos. Sí, a ver, yo creo que la familia Kirchner es un poco más táctica, menos... De convicción, menos dogmática. Quizá, excepto cuando les conviene, ¿no? Si no, fíjate que se juntaron con la comandante Laura Richardson, han tenido contactos con los Estados Unidos, que, más, te lo señala un gran defensor de la ex-presidente, vicepresidente actual, que es de Lía, que él dice que no la reconoce porque habla con los americanos. Entonces, fíjate las contradicciones internas. Dicho esto, el embajador en China, ciertamente que es un enamorado del régimen de China. O sea, él está convencido de que estar con China es lo mejor que le puede pasar a la República Argentina. Bueno, yo tengo, no mi duda desde el punto de vista comercial, no mi duda desde el punto de vista político, ciertamente que China es un dato en el campo de la política internacional que es innegable y con el cual vos tenés que tratar y lidiar, pero siempre fijándose en tus intereses nacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un video muy interesante que lo ves al embajador hablándole en chino, lo cual es muy bueno porque conoce el idioma y por lo tanto entiende la mentalidad, pero al mismo tiempo recitándole un versito del Partido Comunista. Claro, claro. Y ahí es donde a vos te queda la duda. Y aparte como contento, viste, diciéndole viva, viva, no sé, viva lo que sea que viva. Sí, 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 el Partido Comunista. Pero en una forma, claro, en una forma que vos decís, bueno, mirá, no es la forma, más allá de que hay que reconocer que es un embajador que conoce el idioma, conoce la cultura y que es un interlocutor más que válido, ¿no? Eso está bien. Si hablamos que las relaciones internacionales es conocer al otro, eso es lo que digo. Sí, sí, sí. ¿Cómo es China como pagador? Porque está dejando un tendal, ¿no es cierto?, de promesas con esta idea de la nueva ruta de la seda y qué sé yo, y al fin y al cabo después no cumple. No, China sí cumple, sí cumple. El problema es cuando vos no cumplís con China. Ah, claro, te pone condiciones difíciles de cumplir. Todas las tensiones son cuando vos no cumplís con China. Ahí es donde aparecen los líos, digamos. Ese es el problema que tuvo Sri Lanka, ese es el problema que tienen los países africanos, que cuando vos no podés pagar, por la razón que sea, y ahí China viene y te ejecuta la hipoteca. Claro, el caucaso, que pasó lo mismo. Entrás en condiciones, si querés, leoninas, aceptás cosas, ¿qué firmás? Y cuando no podés cumplirlas, obviamente se te ejecuta el contrato. Un leasing territorial a nosotros nos costó 11.000 millones de dólares, no sé cuándo, fue barato, digamos, en el sentido político de la palabra, fue barato lo que obtuvo China. Y China está buscando mejorar sus accesos a nivel mundial. Vos pensás que en el Indo-Pacífico hoy hay movimientos para tratar de tenerla chequeada, para tratar de tenerla encajonada a China, ¿no? Y para que, digamos, no haga lo que hizo Rusia en su momento, o se comporte de una forma mucho más amistosa con Occidente, si vos querés, que lo que Rusia se comportó. En esa dinámica, sí, en esa dinámica, China lo que está tratando de mantener es su autonomía. Lo cual, de vuelta, cuando vos mirás la lógica de los grandes poderes, es entendible, lo que no hay que comprar son los líos acá, ¿no? Eso mismo, eso mismo. Ahora, ya más cerquita, pero me parece que tiene que ver con este alineamiento del mundo y qué sé yo, entre una cosa y la otra, o democracias y autoritarismos, o vos me corregirás, que este papel cumple Brasil, y ahí aparece todo, ¿no? Lula, el viaje del presidente, que también está viajando, ¿no? Y no nos acordamos de él, a Brasil, en el contexto de una cumbre en la que está el propio Nicolás Maduro, reivindicado, ¿qué pasa con todo eso? A ver, Brasil juega... El Lula actual es un Lula mucho menos pragmático, si se quiere, más parecido ideológicamente a lo que era Bolsonaro en relación a los Estados Unidos. Piensa en un mundo alternativo, en un orden alternativo, en un orden donde Brasil vuelva a reeditar los éxitos que se generaron cuando él estuvo en sus primeros dos mandatos, donde él logra, no te voy a decir poner en pie a Brasil, porque Brasil ya está en pie, más allá de todos los líos que pueden dar, ciertamente es una potencia media. Y en esa construcción del BRIC, Rusia, Brasil, China, crear un orden alternativo al orden liberal, que está más ajustado a lo que Lula siempre creyó, más allá de su pragmatismo político, ¿no? Digo, en sus primeros dos mandatos fue pragmático, en este tercer mandato se está permitiendo no ser pragmático, en parte por su experiencia propia de haber pasado lo que pasó, tal vez porque está pensando en su legado y también por los alineamientos con que le permitieron llegar al poder, ¿no? Así, en lo económico, pero en lo político por lo menos presentarse más contestatario al orden liberal. En ese contexto quiere recrear la UNASUR, quiere relanzar la CELAC, los regímenes liberales y los regímenes neoliberales son lo mismo, como, y en América Latina, digamos, Lula es una muestra más de lo que piensa gran parte del electorado en América Latina. Sí, claro que sí. No, no digo que todos, pero hay una proporción entre el 30 y el 40% del electorado. Si vos vas a la guerra de Ucrania, ¿por qué Lula puede decir básicamente lo que dice? Porque hay 40% de las personas que piensan de que la guerra entre Rusia y Ucrania está mal, pero es un asunto europeo y que en definitiva terminamos pagando los platos rotos nosotros. Bueno, fíjate el sentido común latinoamericano sobre la cuestión de Palestina, por ejemplo. Por ejemplo. Ahí tenés otra situación. Todo eso fue sedimentando y, bueno, a partir de ahí es fácil llegar a la posición de Lula sobre Ucrania. No es eso, y no solamente eso, sobre ideas que tienen que ver con, bueno, en definitiva, todo este discurso de descolonización existente, toda esta cosa de, bueno, Occidente no es bueno en realidad. Bueno, el Papa, el Papa apareció ahí muy latinoamericano cuando dijo al final lo molestaron a Putin, ¿no? Lo fueron a molestar. Pero esa es la mirada que se tiene de la expansión de la OTAN. Más allá de que hay muchos que te dicen que la expansión de la OTAN fue una acción imprudente. Puede ser. Dentro del propio occidente. Pero, digo, cuando vos lo mirás descontextualizado, y sí, hay argumentos para un lado y para el otro, es lo que terminamos mirando. Y América Latina tiene esa... Somos aún así, aún lo que se dicen, somos un pueblo leído, somos una población leída, informada en general, en general, y abierta, con oídos abiertos para un lado y para el otro, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que leímos las venas abiertas de América Latina, y a partir de ahí somos leídos, pero con sesgo. Con sesgo. Ese es el problema, que en definitiva gustan mucho algunas cosas y gustan menos otras cosas. Nosotros no tenemos la concepción sajona de los asuntos mundiales, entonces ahí tenemos un problema. Totalmente. Eso ya entra en la idiosincrasia. Así es. Pero fíjate vos, lo que vos decías antes en la introducción, mover la capital al norte, porque el norte está más cerca del Pacífico, en realidad, nada, en el norte están los chinos interesados en el litio, el Pacífico es un centro de disputa, y mejor, 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 este es un consejo en general, mejor mantener la capital en el Atlántico y lejos del Pacífico, pero saber de que el Pacífico y el Atlántico traccionan, entonces ser mucho más inteligentes, es una cuestión moverla. Mover la capital es como nos movemos nosotros políticamente. Bueno, Juan, escúchame, pensar que la solución es mover la capital es como pensar que la solución es crear un ministerio. No, pero... O sea, siempre es lo mismo, medio fantástico, ¿no? Por supuesto que tendrás que acercarte al Pacífico, pero de otra manera, no es moviendo la capital. Ese es el punto. Y le terminás hablando, como bien dijo, que hay que reconocerle que Cristina es una líder política, que nos guste o no guste, más o menos sabe leer, sabe leer la situación política, elige más los candidatos, pero es otra cuestión. Esta es una elección de pisos, y bueno, hay que hablarle al piso, entonces, por eso mi ley habla a quien le habla, el kirchnerismo habla a quien le habla, y junto por el cambio, las dos facciones que compiten, o las tres facciones que compiten junto por el cambio, le están hablando al piso. Al piso. Veremos cómo cambiar los discursos, ya en la lógica de general, y ni te cuento Balotash, que será otra historia. Y lo divertido es que seguimos hablándole en el piso, mientras tanto el futuro nos pasa por encima. Bueno, totalmente, totalmente. Che, Juan, me quedo sin programa, y antes de que a vos te devoren los perros, te estaban tirando los perros por ahí, ¿no? Me tocaron timbre justo. Ah, era eso, era eso. Yo vivía ahí un momento de hondo dramatismo, digo, ¿qué sucedió? No. Che, bata, escúchame, una palabra sobre España, porque lo debes estar siguiendo con interés, ¿no? Lo estoy siguiendo con interés, con expectativa, digamos, en esta idea ya, como siempre presentamos algunas cosas, ¿no? Ganó, triunfó la derecha, ganó el Partido Popular, que es un partido de centro-derecha en España. Ah, no, pero ¿por qué titulan la derecha? ¿Por qué la Nación, Infobae, titulan la derecha cuando no titularon la izquierda antes? Ponían Iglesias o Sánchez. No sé, no sé, pero bueno. Compran hecho, ¿no es cierto? No sé, compran hecho. Somos una sociedad medio progresista, ¿viste? Bueno, es lo mismo que veníamos hablando antes. El peligro de la derecha, y la derecha hoy es un continente tan grande como la izquierda. Claro, claro. Más allá de eso, lo importante es que en Europa hay menos margen para opciones, digamos, de centro-izquierdo, socialista o Estado. Hay una necesidad de renovación que tiene que ver con una agenda que la derecha está planteando muy bien, que es la agenda de la inclusión económica, de la liberalización económica y de la inclusión económica. O sea, o sea, y una agenda que sin afectar los derechos de las minorías también representa los derechos de los que se consideran las mayorías. Porque vos empezás a ver la agenda de política doméstica y después... O sea, hoy nosotros pensamos que somos los únicos que estamos hablando de cosas de extraterrestres. Y en realidad en todo el mundo, ¿cierto? No, bueno. Hablando de cosas que son... Y es una... En España lo hemos visto claramente. Uno podría decirse que Kirchnerizó a la izquierda en España en un momento. Y propuso debates que la sociedad a su manera tenía saldados. Y ese es el punto. Y abrir, y reabrir, y reabrir. Es como reabrir esto de la generación diezmada. Yo me puse a pensar, yo seré parte de la generación diezmada al tener 48... Y todos. Al tener 49 años. Soy parte de la generación diezmada, aunque mis padres no hayan sido terroristas, digo. Porque mis padres fueron argentinos trabajadores normales que cumplieron con todo. Sufrieron las consecuencias de una guerra civil, ciertamente. Y entonces, si el apunto es a la generación diezmada, bueno, yo no sé qué soy, pero yo ciertamente no me voy a sentir representado por alguien que me dice yo soy parte de una generación diezmada. Entonces la pregunta es, ¿tenés una crisis de representatividad? ¿A qué voy con esto? Vos tenés una crisis de representatividad central. Hoy, esa crisis de representatividad central las van capturando a la derecha y dicen, volvamos a cuestiones razonables. Sí, sí, completamente. Y eso es lo que está pasando en España. Che, Juan, la seguimos en cualquier momento, andá a atender a esa persona que te está esperando seguro la puerta. Gracias. Llama dos veces. Si es el cartel, llama dos veces. Abrazo grande. Chau, chau. Es Juan Bataleme, que es amigo de la casa, nuestro internacionalista de cabecera, secretario académico del CARI.